Los campesinos cantaban cuando la leían venir Y su amor se disputaban por ella, podían morir Todos ellos adoraban aquella rosa de abril El tiempo así transcurría cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía de las mujeres hermosas ¡Por, por, 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 por!